como le va bien a ver bonita hola como andas un saludo para mi canal necesito hacer una intro tenes que ponerle gente por favor suscríbase al canal denle like me gusta compartir todas esas cosas ay esta mira ellos sabían esto es la minunas ropa genial después lo busco y te suscribo vale dale